Música Murió de coronavirus el actor y director mendocino Claudio Martínez. El reconocido artista mendocino falleció este lunes tras batallar durante varios días con la enfermedad. Estaba internado en el Hospital Italiano. El actor y director mendocino Claudio Martínez murió este lunes luego de batallar durante varios días contra el coronavirus. El actor se encontraba internado en el Hospital Italiano desde hace varios días y en las últimas horas había sufrido un derrame cerebral. El Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. Lamentamos informar el fallecimiento del actor y director mendocino Claudio Martínez, referente de la cultura local, escribieron desde la cuenta oficial del Ministerio. En los últimos días y luego de que se agravara su estado de salud, los amigos y familiares de Martínez venían impulsando cadenas de oración pidiendo por la pronta recuperación del artista mendocino, muy querido dentro del ambiente de la cultura provincial. Martínez realizó grandes contribuciones dentro del Teatro Mendocino y fue uno de los directores de la Última Fiesta de la Vendimia. Actualmente estaba haciendo el programa Curiosas Curiosidades en Radio Nacional. Tras confirmarse la muerte del actor y director mendocino, amigos y familiares de Martínez manifestaron su pesar y lo despidieron con dolor en redes sociales. Gracias por ver el video.